El compromiso fue en materia de obras públicas, por ello el alcalde Miguel Ángel Hernández Tinoco arrancó la rehabilitación del empedrado de uno de los principales caminos del barrio Coachusco. En este barrio tenemos la escuela normal, tenemos la escuela secundaria, la escuela primaria, que son transitadas todos los días y como ves, con el tiempo este empedrado se deteriora y hay que reponer ahí algunas piedras, ir colocándole cementado como debe ser alrededor de la piedra. Obra que beneficiará no solo a los habitantes de este lugar, sino también a quienes viven en las comunidades aledañas. Tiene beneficio en el sentido de que somos beneficiados, decía, no tan solo los integrantes del barrio de Coachusco, sino toda la ciudadanía en el sentido de que como es paso y sobre todo el beneficio, como dice usted, a todos los pequeños. Es parte de los compromisos de campaña adquiridos por el presidente municipal en beneficio de los zultepequenses. La gente lo ha retomado muy bien, es uno de los comentarios generalizados aquí en Cabecera Municipal, estamos invirtiendo entre todos los barrios 700 mil pesos en este empedrado de siete barrios. Dando respuesta así a las peticiones ciudadanas y llegando a todos los rincones del municipio de Zultepec. De Urbana Noticias